Y bienvenidos gente de Youtube, estamos viendo un nuevo video para el canal Y bueno gente, como podrán ver en el titulo, hoy día voy a comprar una cuenta en 9 por 5 dólares Pero bueno, como ya estamos en el futuro y ya la compré Me llevo una grata sorpresita cuando la compré gente Así que bueno, quédense a ver el video Pero bueno gente, antes de iniciar con el video, no olviden dejar un like y suscribirse Porque ya estamos muy cerca de los 2000 suscriptores Así que háganlo, o si no, les voy a pegar unos flechazos con la nueva love que va a salir Tengo que decir, vamos a iniciar con este video Bueno gente, como podrán ver, yo estoy acá en Ebay y ya busqué una cuenta de blogs Pero miren, acá hay una que me llamó mucho la atención gente Esta de acá cuesta justamente 22 soles o 6 dólares, que es lo que yo estoy buscando Dice que es nivel 2000 corroscientos, que tiene ciertas frutas, que tiene buenos pelis, fragmentos Y que tiene muchas cosas en general muy buenas, así que yo creo que voy a ir a comprar esta cuenta Bueno gente, acá yo primero le pongo Hola, ¿eres el que vende cuentas? Y él me dice que sí, acá le digo que yo soy Leo Bloss el que compró la cuenta Y me pide mi ID para comprobar si era cierto Yo se lo pasé, me dijo que muchas gracias Que lo recomiendo y me pasó la cuenta y todo eso Así que yo acá le agradecí Bueno gente, vamos a entrar a la cuenta Bueno gente, como podrán ver, ya estamos acá en la cuenta Vamos a entrar ahorita a Bloss Roots para ver qué es lo que tiene Como podrán ver, se llama The King Ah no, es que ese es un nombre sobrescrito Acá está su nombre real, que es Ibai No, que es el que nos mandó él Bueno, vamos a entrar a Bloss Roots a ver si es que nos han estafado o no Bueno gente, como podrán ver, estamos ya acá en la cuenta A primeras impresiones puedo notar que este tipo tiene la raza Pinky Tiene tremendo avatar, súper épico Y bueno, como podríamos darnos cuenta Esta cuenta tiene nivel 2300 Y tiene un millón de dinero y 6000 fragmentos Esto sí que no está nada mal hecha Tiene esta espada máxima maestría Que creo que esto sirve para la curso dual Que no está nada mal esta espada Tiene el estilo de pelea Sharkman Karate Seguro este bro está intentando conseguir el God Human, yo digo A ver gente, vamos a ver Ok, tiene los fortales, está bastante bueno Quiero ir a ver si tiene la God Human Ok gente, llegó el momento la verdad Tendrá o no tendrá Si tiene la God Human es porque ya tiene todo el tipo No, no la tiene Bueno gente, para mí que no la tienen Porque el tipo la estaba intentando conseguir Por eso vemos que esta ya la tiene a 400 O sea, seguro ahorita está intentando conseguir otros estilos de pelea Para por fin poder conseguir la God Human Se me hace muy mal Gente, haber comprado una cuenta Que recién estaba tratando de conseguir las cosas interesantes del juego Bueno, como podremos ver tiene la Buda Esta fruta es bastante buena la verdad Pero tenemos que ser exigentes No olvidemos que estoy pagando básicamente una Leopardo por esto A ver, el nivel está bastante bien Porque es nivel 2300 Y es casi el nivel máximo De seguro el bro tiene la Buda Porque seguro está intentando llegar al nivel máximo Como un poco mejor no la tiene full despertada Pero la Buda es una fruta que no usa mucho las habilidades Entonces está bien que no la tenga full despertada Gente, ¿te imaginas que tenga alguna fruta permanente? Nada, no creo Esto sería muy épico y saldría reganando Ok, tiene la Kilogot permanente Y por lo que va no tiene ninguna otra duda Que tenga la Buda permanente Y tampoco me quiera arriesgar Bueno, quiero revisar si tiene alguna fruta buena Gente, tiene la Tarku al salir reganando Gente, esta cosa es muy difícil de conseguir Gente, yo creo que entre todo esto Esta cuenta debe valer mínimo 30 dólares Gente, entonces está muy pero muy bien Bueno, a lo que decíamos Bueno, tiene la Ringo con la tuchita Tiene el Tridente puntiagudo Este es muy bueno para los PVPs también De armas, tiene buenas la capucha y el rifle ácido Y tiene la bufanda pálida Y bueno, obviamente la Ringo oscura que es muy bueno Pueden ver que de fruta es buena La única buena que tiene es en sombra Pero bueno, por solo tener esta capa Ya valió la pena, yo digo Esperen, esperen gente Yo estaba a punto de expir el video Pero acabo de notar algo muy Pero muy extraño, gente Miren Hashtag fan de Legoblots ¿What? O sea que este tipo que me acaba de ganar la cuenta Es mi fan No tiene sentido A ver, le voy a mandar un mensajito en Discord A ver si es verdad Bueno gente, como podrán ver acá en el Discord Le pregunté Bro, ahí dice que eres mi fan ¿Es verdad? Y él se emocionó mucho Me dijo Espera, eres Legoblots, el real Soy tu fan Y aquí me dijo algo Que yo me quedé como ¿What? Me dijo Me veo todos tus videos En realidad vendí mi cuenta para donarte Gente, no es de serio Que ustedes se pongan a vender su cuenta O a vender cosas para donar Pero la verdad es que con que ustedes vean los videos Estén suscritos Le den like Y es mucho apoyo para mí Si obviamente ustedes quieren donar Se agradece mucho Pero no es obligatorio Acá yo les dije que eso no era necesario Lo que le acabé de decir a ustedes Pero que me iban a ir a su cuenta Para darle un regalito Y que luego se la iba a devolver Y acá él me dijo que dale Bueno gente, ya me encuentro aquí en Blogs Y me iban a ir desde mi cuenta Para darnos una sorpresita a este suscriptor Y devolverle su cuenta Bueno gente, ya me encuentro desde mi cuenta Y le vamos a regalar un Game Pass De por dos de dinero Porque este Game Pass le va a ayudar mucho A recolectar dinero Porque la verdad gente Es que este tipo no tenía Ni un solo Game Pass Yo luego lo empecé a revisar No tenía nada de nada Que tenga que ver con Robux Siempre que como What the fuck amigo ¿Cómo no sé tener nada de nada Que tenga que ver con Robux? Y bueno gente Aquel broma se ofrecí en un Shadow Que todo el mundo sabe Que el por dos de dinero Vale como mínimo Una Leopardo O una Doge Y algo Pero bueno gente Como este es un suscriptor Muy humilde Que vendió su cuenta Solo para donarme Yo creo que lo merece totalmente Bueno gente Acá le estoy poniendo Una luz y una hielo Para que me deje aceptar el trade Y bueno gente Vamos a darle un por dos de dinero Bueno gente Como podrán ver Ya vamos a aceptar el trade Y King Ya tiene su por dos de dinero Gente Bueno vamos a irnos Hacer la cuenta de King Para probar el por dos de dinero Bueno gente Como podrán ver Ya estamos acá Hacer la cuenta de King Que ahí se le dobló Todo mensito Pa 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 Y bueno gente Ya tenemos el por dos de dinero Según yo Vamos a ver Bueno gente Ya estamos acá en Diana Vamos a ir a por dos de dinero Y dice Ya tienes este pase gente De King Ya tiene su por dos de dinero Gente Ultra épico Y bueno gente Si quieren ver su reacción Acá yo le dije Bro revisa tu cuenta Te regaló una sorpresita adicional Y él me dijo A ver Oh my god Me hizo por dos de dinero Siempre lo quise Te amo Todos los videos Denle like Al video Y suscríbanse Bueno gente Haganle caso A lo que dijo el vendedor De Bloods Roots O sea Mi suscriptor Y acá yo le dije Todo por mi sub Y bueno gente Hasta que vamos a dejar el video Y espero les haya gustado No se olviden dejar un like Y suscribirse Voy a dejar una meta No de 35 likes Porque la anterior meta Gente La superaron en un día Yo mínimo Les iba a dar una semana Para que la superaron Pero la superaron en un día Gente Así que esta meta La voy a subir un poquito más Así que quiero 45 likes En menos de unas semanas Si quieren ver otro video Comprando una cuenta Así que bueno gente Yo soy Lego Y adiós Muchas gracias En verdad Mucha gente Ignora en este video Pero en verdad Yo nada más quisiera Que cuando yo soy influencer Me estén pidiendo Pase de élite Y muchas cosas gratis Pero gente Tranquilo Que los que se quedaron Les voy a regalar sus cosas Yo no me voy a rendir Yo voy a seguir pa'lante Porque estos mamá huevos Ignoran mi video Pero nada mamáñema Gracias por ignorarlo Ya tú sabes Te quiero mucho Yo no me voy a subir un poquito más No me voy a subir un poquito más